Dígese que el apremio corporal que utilizamos como medida coercitiva contra quienes no pagan la pensión tiene más de 140 años en Costa Rica. Es una barbaridad que nosotros estemos usando una figura de más de 140 años para presionar a la gente a pagar pensión. Cada persona que está en una cárcel por pensión alimentaria nos cuesta a los costarricenses en promedio 33 mil colones diarios, o sea casi 900 mil colones mensuales. Estamos pagando del erario público por estar manteniendo en una prisión a una persona que no pudo pagar una prisión ya sea por irresponsable o porque su situación económica no lo permite. Y esa persona tiene que estar seis meses ahí, sale de la cárcel un mes y si no encuentra trabajo le pueden volver a dictar al apremio corporal seis meses más. ¿Y quién se lesiona? Los derechos del niño, del menor, porque en la mayoría de los casos no son irresponsables. Entonces estamos nosotros determinando el problema pero ofreciendo soluciones. ¿Cuáles? Una medida cautelar que la persona en lugar de estar en la cárcel duerma en las noches para que en el día pueda buscar empleo. Y también ofreciendo la posibilidad de que el Estado de Costa Rica se establezca bolsas de empleo con la economía informal, valga decir, cafetales, zafra de caña, la construcción, donde la persona pueda por lo menos conseguir la platita para la pensión. Y que en ningún momento.